shuai hiao el tradicional shuai hiao mantiene una semejanza a la lucha mongola y al sambo con barrigas y proyecciones como sus ataques principales china es indiscutiblemente la civilización más antigua en el área así que no es difícil imaginar que las técnicas primordiales del shuai hiao se expandieran a lo largo de las llanuras hacia mongolia o a través de los planos a japón y se modificaron a una forma distinta de lucha a través del tiempo el shuai hiao tradicional en china se convirtió en lo mismo que la mayoría de las artes marciales tradicionales en ese país como métodos de entrenamientos osificados y una infraestructura pesada y tambaleante que redujo las habilidades de los luchadores de shuai hiao para competir de esa manera con sus colegas internacionales repetidos intentos de modernización durante los últimos 100 años han minado a muchas las artes chinas de todo lo que un competidor no podía encontrar en otro sistema más desarrollados shuai hiao todavía tiene que responder a las nuevas condiciones entonces ahora las olimpiadas exigen tener prioridad en la selección de las ofertas de talento chino dejando a los deportes de combate como el santa y el shuai hiao a los atletas con poca o nada de experiencia de llamar la atención internacionalmente lamentablemente los luchadores talentosos chinos tienden a moverse a la lucha olímpica o a la lucha americana así que los rusos y europeos dominan el puntaje de los torneos con sólo unos pocos luchadores chinos provenientes del taijín consiguiendo podio de vez en cuando hoy en día los luchadores experimentados en shuai hiao internacional marcan las victorias en torneos basados en dominación de cinco técnicas básicas uno shuai hiao lucha de pie y técnicas de proyecciones torneos similar a los del judo guay xiao técnicas de derribo da shuai técnicas de con la mano abierta para aventar barrer o derribar al oponente na shuai manipulación de articulaciones para aventar barrer o derribar al oponente dian shuai manipulación de puntos de presión para aventar barrer o derribar al oponente las últimas dos son particularmente interesantes ya que no se aplican mucho en torneos na shuai y dian shuai refleja una técnica tradicional de las artes marciales chinas especialmente king na que también puede ser encontradas en kung fu y en taiji guan el arte como era hace 100 años atrás o más probablemente se aprovechó de la concentración del taiji guan en las formas correctas de la respiración y la postura como también el punto de presión y las ideas de las manipulaciones de las articulaciones detrás del king na las partes se han separado desde entonces y los conceptos de energía aquí en el taiji guan y hasta los puntos de presión y los ataques con llaves a las articulaciones del final han sido eliminados en los deportes de combate moderno esto era un verdadero problema de marketing de nomenclatura pero no de eficacia sin embargo casi todos los peleadores chinos que pasaron por ufc o que se encuentran en este momento tienen antecedentes tanto en sanda como en shuai hiao luchadores como li hian liang ning guanyo yang yang ping entre otros son muy conocidos en china por su estilo de lucha aunque estos peleadores fueron introducidos a la lucha mediante las proyecciones de shuai hiao y el trabajo de clinch de derribo cuando eran más jóvenes todos los competidores de mma chino le siguieron hacia la lucha mongola e internacional americana más adelante en sus carreras los métodos de lucha en el territorio chino hoy en día están tan influenciados por estilos greco-romanos el estadounidense y el mongol que por el mismo estilo original de shuai hiao formado por el dios emperador hace muchos milenios que nos da la sensación que está a poco de disolverse en una mezcla de luchas y técnicas de proyecciones modernas en una desesperación por ser diferenciada del judo y de la lucha olímpica pero en taiwán y en muchos otros países alrededor del mundo el espíritu original de shuai hiao sigue vivo para conocer el shuai hiao en la actualidad tenemos que conocer también la historia de un gran maestro chang chung chien si las historias son de creerse chang chung cheng llevó la vida de un artista marcial clásico chang nació en la provincia de hebei al norte de china justo después de pasar el siglo 20 él aprendió lo primero que se supo del shuai hiao del legendario vendedor de pollos campeón de lucha y artes marciales sheng feng yang quien vivía en la casa de al lado de este chang se convirtió en un cambio tradicional de shuai hiao instructor fundador de la academia central de artes marciales del instituto nacional de nanking previo a la segunda guerra mundial paracaidista de la élite de la armada nacional y el árbol del que todo fruto de nuestro shuai hiao moderno brotó los años 30 fueron la mejor época de las artes marciales tradicionales chinas después de la caída de la dinastía king los chinos nacionalistas quisieron reconstruir sus tradiciones culturales con un marco más moderno una estructura modelada en la habilidad japonesa de retener su identidad mientras resistían incursiones foráneas el instituto nacional de nai jing fue la culminación de estos esfuerzos pero para afuera del país lo que significaba era el resurgimiento de las artes marciales como un pasatiempo nacional hombres y mujeres fueron alentados a entrenar y los maestros fueron elevados y muy buscados no importa si chang haya vencido a todos sus retadores durante sus viajes como la leyenda los cuenta la clave está en que hubo un tiempo cuando los luchadores chinos campeones nacionales de lucha aprendieron técnicas de golpes junto con empujones y técnicas de respiración de kiwong para complementar el trabajo de clinch y las técnicas de proyecciones de su propio estilo esto no es sólo una versión distinta china del cuento del caballero errante sino también un instructivo para los luchadores modernos y competidores de mma que buscan refinar sus propias artes marciales intercambiando aunque es común pensar de los artistas marciales chinos y los maestros como aislantes y celosos de su estilo la verdad es que el intercambio de técnicas siempre ha sido una parte integral de la identidad marcial la evolución y el refinamiento han sido más comunes que lo que pensamos chang huyó a taiwán después de que los comunistas tomaron el control de china continental y básicamente le puso un alto a todos los intercambios fructíferos continuó enseñando sus artes marciales en academias militares y de policía muchos de estos expandieron sus enseñanzas al migrar a otros países una de las primeras escuelas que hubo fuera de taiwán fue inaugurada en nueva york por uno de los discípulos viajeros de chang el conocido como yen sin ping de ahí el estilo se exparció por todo el mundo a sudamérica europa y norteamérica es fascinante ver cómo el patrón se repite una y otra vez en los diferentes estilos sistemas artes y maestros en el que un solo maestro con su libreto de instrucción se libera de una sociedad y lleva una versión de un arte marcial muy diferente a la que se usaba en su tierra natal de cualquier manera white yao sigue estando tan vivo como milenios atrás en china